Estoy muy contenta esta mañana porque estamos aquí, en este espacio, en este momento, a punto de platicar con tres radioescuchas. Y las presento. Xochitl Dolores Durán Rivas. ¿Tienes 40 años, Xochitl? Sí. ¿Eres originaria de Coahuila, pero vives en Puebla desde hace 15 años? ¿Eres gerente de recursos humanos en una empresa textil? ¿Eres mamá soltera de dos niños de 8 y 4 años de edad? ¿El más grande de tus niños tiene problemas de lenguaje? Sí. Y el pequeño tiene un espectro autista. De impulsividad. Cuando se enoja es tremendo. Tremendo. Y además, por si fuera poco, saliste de una relación narcisista. Gracias por estar aquí, Xochitl. Qué gusto conocerte. Gracias. Bueno, me da también gusto presentar a Aida Abigail Salinas Hernández. ¿Tienes 33 años, Abigail? Correcto. Muy jovencita también. ¿Tienes tres hijas? Una niña de 13 años y dos gemelas de 9. Correcto. Sorpresa y regalo de la vida. Sí, exactamente. Y además eres estudiante de ingeniería en biotecnología en la Politécnica de Puebla. Correcto. Felicidades. Muchas gracias. Y Ana Karina Caballero, tienes 26 años de edad, la más joven en esta mesa, abogada de profesión, estudias una maestría en Derecho y Tecnología, trabajas en una empresa de tecnología, eres una mujer emprendedora, tienes un podcast en el que hablas de noticias, pero desde la perspectiva de género. Y además generaste el protocolo contra el acoso de la ULAB. No, 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 no. Estoy con pura, estoy con pura mujer empoderada. Xochitl, Aida y Ana. Ana Karina, ¿qué es lo más importante para ustedes en su condición de mujer? ¿Quién empieza? Pues bueno, platicando un poquito ahorita fuera de aire, hablando un poquito de nuestras vidas, les comentaba lo difícil que es entre las múltiples ocupaciones que cada una de nosotras tenemos y que seguramente las radioescuchas también, no perderse a una misma. O sea, ¿y a qué hora te das tiempo para ti? Para descansar, para respirar, para mantenerte con tus hobbies, con cosas que te gustan más allá de lo profesional y de las ocupaciones que tenemos, etc. Entonces para mí creo que lo más difícil de todo es mantenerte íntegra y cumplir como con el hecho de ser una persona tranquila. Y más que lo difícil es la maravilla de cómo haces la logística de tu vida, de tu vida, de tu día, desde la mañana, desde a qué horas me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a hacer el lunch y luego los voy a llevar a la escuela y luego voy a hacer esto y dejarlos. Y en la tarde a veces digo, bueno, en dos horas tengo que hacer la comida, tengo que sacar al perro también, tengo que hacer tareas si hace falta y tengo que dormir a los niños a las nueve, ¿no? Entonces dices, bueno, una tarea me faltó, pero no porque esa tarea te haya faltado, dejas de querer a tus hijos. Claro. O dejas de ser mujer o dejas de luchar todos los días. Ahora, todo el santo día estás, pero con la cabeza pensando en mil cosas. Claro, y es precisamente lo que yo les comentaba ahorita que nos conocimos, que hay que concientizarnos de que la labor que estamos haciendo ya, ser madres, es un trabajo. Ser estudiante es otro trabajo, pero aparte de tener un trabajo, es otro trabajo. Son tres trabajos los que llegamos a tener a veces en el día y a veces nosotras mismas minimizamos lo que hacemos y no nos damos cuenta de la gran tarea y la gran labor que estamos realizando día a día para poder realizar nuestros proyectos. Ahora, ¿verdaderamente se puede lograr un equilibrio entre la vida familiar, ojo, más que la vida personal, la vida familiar y el trabajo? Sí. Sí. Es complicado, pero sí, con estas todas cuestiones que decimos, no organizándonos, no dejando de ser nosotras mismas, haciendo de nuestra vida a lo mejor a veces un caos y te sientes culpable. Luego si llega en la noche y te sientes culpable, pues dices, bueno, mañana tengo otra oportunidad, mañana va a ser mejor, ¿no? Claro. Yo pienso que sí es posible, pero también tendría cuidado de no romantizarlo, porque también de repente está esa presión de, no, ¿y cómo le haces para lograr todo? ¡Guau! Eres una fregóncísima. Ajá. Y de repente se vale decir, no quiero, no quiero, necesito descansar, necesito una pausa, necesito un break. Entonces sí creo que se pueda, requiere mucho esfuerzo también, mucha gestión, mucho autoconocimiento para saber cómo poder gestionar precisamente el tiempo, etcétera. Pero también, pues, aclarar que no es un camino sencillo, que no es algo que hay. Les decía que a Antier le sacaron sangre a mi hijo y le dicen, eres muy valiente. Dices, no quiero ser valiente. Hay veces que no queremos ser valientes. No, no queremos, queremos tirarnos a la cama y echarnos una cobija y llorar y no sé, ¿no? No quieres salir a la calle y decir, ay, qué bueno que puedes con todo, ¿no? Y que eres la mártir también. No, no, no quieres. La súper mamá. Sí, ¿no? La súper profesionista. Eres la súper mujer. No, espérense. Pues nada más somos mamás, somos profesionistas, ¿no? Somos, somos mujeres y no por decir mujeres ordinarias, le estamos quitando valor a nuestra condición. Es correcto. Aparte de que también necesitas una red de apoyo, ¿no? Y esa red de apoyo a veces la encuentras en tus familiares, en el trabajo, tus amigos, en las instituciones. Por ejemplo, yo me apoyo mucho de mi profesora, a la que si me estoy escuchando le mando saludos. Alejandra Torija es mi maestra de estadística. Y la verdad es que la admiro mucho porque, pues, es una persona emprendedora. Ale Torija se llama, ¿no? Es Alejandra Torija, sí. ¿En dónde estudió? Porque como que me suena que fuimos compañeras. Porque era muy buena para las matemáticas. Pues. En una de esas, ¿eh? En una de esas. Y ella siempre me dice, ¿sabes qué, Abby? O sea, créeme que a lo mejor no lo ves, pero eres una persona extraordinaria porque estás haciendo bastante. Eres un ejemplo para tus hijas. Y eso es muy importante. Y no nada más para tus hijas, sino para la comunidad estudiantil. O sea, de hecho, en la ingeniería en biotecnología somos más mujeres que hombres. O sea, somos 20 mujeres y 3 hombres en el salón. Entonces, esto es impresionante, ¿no? Oigan, ¿ustedes creen? Estamos platicando con nuestras radioescuchas esta mañana, son las 7 con 31, con Xochitl, con Abby y con Ana Karina. ¿Ustedes creen que las mujeres inspiramos a otras mujeres? Sí, definitivamente. O ¿ustedes creen que mujeres juntas ni difuntas? No, no, no. Yo sí soy de la idea de entre mujeres nos apoyamos. Y en general, entre todas las personas que podamos apoyarnos, lo hacemos, ¿no? Pero entre mujeres, en mi experiencia, ha sido a partir de estas redes de apoyo, con amigas, con profesoras, con personas que nos inspiran en el día a día, como tú que te vamos escuchando y así. Y a partir de eso sí se puede, sí se puede. Y en mi experiencia, cuando pides una mano, te la dan. O sea, oye, necesito una oportunidad para tal cosa. Ah, conozco no sé quién o cómo te apoyo. El podcast que tengo lo tengo con mi mejor amiga y nos damos mucho esos espacios. Como sí hay que producir, pero ¿qué necesitas hoy? No, pues tengo que ir al doctor, estoy enferma, me siento mal, etcétera. O sea, aquí estoy para apoyarte. Entonces, yo sí soy de la idea que entre mujeres sí nos inspiramos y generamos y tejemos esta red de apoyo. Y esa parte de aquí estoy es muy importante, porque sí hay mujeres que todavía no quieren ser apoyadas. Que todavía quieren estar ahí, encerradas en su burbuja. Y digo, bueno, el día que te des cuenta, aquí voy a estar de todas maneras. Oye, pero en tu caso, Xochitl, tú dices, yo salí de una relación narcisista. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas viviendo con un narcisista y los peligros que implicaba mantener esa relación sentimental? Hasta que sales te das cuenta, hasta que ya se llenó el bote y dices, ya no hay para más. Y te das cuenta que te perdiste tú misma también. Porque cuando sales, dices, ¿y ahora qué voy a hacer si ya no voy a atender al marido? Entonces, ya no eras tú, ya no vivías para ti, ya vivías para otra persona. Y es un proceso, es un proceso salir, porque luego te das cuenta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues vete a ti al gimnasio, o vete a hacer, no sé, repostería, o haces comida, o no sé. Pero hasta que sales, te das cuenta y te van cayendo todos los veintes. ¿Cómo creen que se reconstruyen las mujeres en el día a día, Javi? Pues, plantea no te metas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo nunca he pasado por un proceso de divorcio, estoy en una relación en pareja y casada. Sin embargo, sí, en estos años de casada a veces te das cuenta que te pierdes a ti misma sin darte cuenta. En este rol de ser madre, te das cuenta que fuiste dejando algunos sueños olvidados en el cajón y los quieres sacar y volverlos a retomar. Y cuando lo quieres hacer, a veces es complicado. Y a mí, en mi experiencia, me ha tocado gente que te alienta, pero gente que no te alienta, que te dice, ¿sabes qué? No puedes, ¿no? Tú ya estás en otra etapa. Oye, es lo que te iba a decir en tu caso, Javi. Hubo alguien que te dijo, ¿cómo crees que a tus 33 años vas a estudiar ingeniería en biotecnología? ¿No? Sí. Y te vas a sentar con chavitos de 18, 19 años. Sí, muchas personas me lo dijeron, sin embargo, no me importó, porque creo que te puedes incluir en cualquier grupo con las personas. No es tanto la cuestión de la edad, sino es el interés que tienen. Y con mis compañeros, pues realmente es interés en la carrera y en querer progresar. Y las personas que alguna vez me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué estás ahí y no deberías hacerlo? Por ejemplo, pues creo que tal vez ellos no han trabajado esa parte en ellos mismos de superación y de integración con otras personas, pero yo sí estoy en ese proceso y estoy en el proceso de superarme a mí misma y por eso lo quiero hacer y por eso lo estoy haciendo. A ver, Cari, ¿cómo trabajan en la autoestima? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo alimentamos? Porque una cosa es el ego, que aquí lo hemos platicado con Vero Garay, y otra cosa es el autoestima. Y para hacer cosas y entusiasmarnos y estar siempre pensando y ahorita quiero y a mí me gustaría y voy a ahorrar porque mi propósito es, también implica un tema de autoestima y hay que cuidarlo. Le diste al clavo. Es mi coco. Pero creo que también dentro de estos roles de mujeres que la sociedad nos ha impuesto, muchas veces tenemos también mucha presión, tanto en lo corporal, en lo físico, etc., que al final va meromando la autoestima, ¿no? Porque tenemos muchos estereotipos a seguir. Entonces creo que en parte esta lucha que se ha venido tejiendo desde mucho tiempo nos ha ayudado a romper con esos roles, nos ha ayudado a romper con ese espejo perfecto y eso a su vez, en lo personal, me ha ayudado a fortalecer la autoestima y basarme quizás en otros elementos que me refuerzan el hecho de ser mujer y ser persona más allá de lo que la sociedad dice. Oigan, ¿y cómo le hacemos para cuidar el corazoncito también? Porque hay que cuidar el corazón. No, en ese corazón pues no caben tantas personas. Esta red de ayuda que decía también Karen. Y de alguna manera yo diría, Xochitl, hay que ser hasta selectivas, ¿no? Sí, sí, con tus amigos, este, bueno, yo soy de Torreón, me vine acá, toda mi familia, hermanas, papás, todos están allá, y empiezas a formar una red de ayuda sin saber, pero son tus amigos, es tu vecina la que está a un lado, la que todos los días te está preguntando cómo estás, es la vecina que está a tres calles, es tu amigo que conociste en el trabajo, los que todos los días están ahí preguntándote cómo estás, cómo te va, en esos son en los que también alimentan el corazón. Oigan, les quiero hacer una pregunta, y obviamente no hay una intención partidista en lo absoluto, pero sí quiero saber de ustedes, ¿cuál es esa política pública que puede incidir directamente en una acción afirmativa en la vida de las mujeres? No, creo que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque podemos seleccionar dependiendo a qué nos... A qué te dedicas y la edad también, ¿no? Sí, definitivamente, a mí en lo personal creo que algo que ha impactado mucho en mi generación ha sido el tema, por ejemplo, del acoso callejero y la violencia, pues sí, sexual, pero que se pueda dar en el espacio público, entonces creo que las políticas públicas relacionadas a una seguridad pública con perspectiva de género es lo que, pues, en lo personal creo que nos podría apoyar muchísimo a visibilizar también ese tipo de violencias que se da y que muchas veces está invisibilizado. ¿Qué opinas, Adri? Pues en mi caso me voy más por una idea de que sea un país que ayude más a la mujer, precisamente a salir de todas estas zonas en las que llega a adentrarse, que se implementen nuevos espacios, ideas, en recursos humanos también porque yo lo he vivido en la parte laboral, o sea, he estado en todos los ámbitos, ser madre, ser trabajadora y ser estudiante y muchas veces no te dan puestos de trabajo porque te dicen, ¿sabes qué? Estos años de tu vida laboral, por ejemplo, 10, 5 años, por ejemplo, ¿qué has hecho? Y tú dices, pues he sido madre y te invaloran, o sea, eres invisible para las empresas y te dicen, ¿sabes qué? No, no, no es posible que puedas obtener el puesto porque te hace falta más experiencia. Creo que sería incorporar y ayudar a que esas mujeres tengan esa experiencia y a salir de esa zona para que se puedan incorporar en el mercado laboral. Perdón, Arias de Recursos Humanos, pero ¿qué más experiencia puede tener una mujer que es administradora, que la hace de psicólogo, que la hace de enfermera, ¿no? Que son muchas responsabilidades en este trabajo, en esta responsabilidad de ama de casa, ¿no? Claro, ya para especializarme en algo, pues cualquiera puede aprender. Y aún estando en el área de Recursos Humanos, pero sí dependes de… Tú no seas así, Xochitl. Dependes de los derechos y las directrices, ¿no? Y de las obligaciones y de los requerimientos legales también, porque yo que más quisiera que… Porque ves el día a día, ves a la mujer que tiene tres hijos, que también es mamá soltera y que va y trabaja una jornada igual que un hombre, pero el hombre llega y se acuesta o llega y cena, o sea, y la mujer todavía llega y atiende, lava, plancha, etc, etc, ¿no? Entonces, yo sí también me iría por algo, sí, una equidad de género, pero equidad también en cuestión de todos los trabajos que también tenemos, ¿no? ¿Por qué creen que las mujeres nunca se van de sus responsabilidades, sobre todo cuando ya hay hijos de por medio, Abby? Pues porque los amas, es por el amor a esos seres y porque sabes que tienes realmente una misión para dejar personas de bien en este mundo y ese es el trabajo más importante, pero aparte, no te tienes que olvidar de ti, tienes que seguir adelante y si hay alguna parte de ti que no está completa, hay que completarla y seguirse reconstruyendo y transformándose. No quiero poner en un pedestal de santas a todas las mujeres, porque aquí tengo obviamente radioescuchas que nos han dicho, solos, hombres, solos hemos sacado adelante a nuestros hijos. Pero sí es más fácil que el hombre en ocasiones se vaya, se dé la media vuelta. Sí, definitivamente, y pues tú te quedas, ¿no? Hubo a veces que decía yo, yo también me quería quedar y quería llorar todo el día, ¿no? Pero no, tenía que salir a levantarme y a levantar a niños y llevarlos a la escuela y vámonos, ¿no? Entonces, los hijos muchas de las veces no te dejan deprimirte, no te dejan estar triste, ¿no? Una vez mi hijo me dice, si estás triste, te llevo un juguete y me llenó toda la cama de juguetes. Dije, ok, no, vamos a estar tristes, vamos a levantarnos, ¿sí? Entonces, mucho es eso también. Oigan, platicando con una gran amiga, me decía, en esta vida, dice, a mí me hubiera gustado recibir un consejo de mi mamá, pero que hoy, ella me dijo, se lo di a mi sobrina. Trata siempre de buscar a un hombre, si es que tu misión y tu interés es de tener una vida en pareja, un hombre que siempre te empuje, que siempre esté contigo en las buenas y en las malas, que no intente cortarte las alas y que además entienda que tú tienes una independencia en todos los sentidos para que la relación funcione. ¿Qué opinas? Que es totalmente verdadero, porque realmente tú eres un ser independiente como mujer, igual que el hombre, y cuando tú decides unir tu vida, vas a compartir tu vida. No vas a ser esclavo de esa persona ni esa persona esclava de ti. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. Sí, se trata de que ambos se aplaudan, de que los dos se empujen, de que los dos vayan de la mano, no, no, este, tú eres más, híjole, porque eres más tú. Que no se vuelva una competencia, Cari, porque ahora las mujeres, que pues si estamos buscando, ¿no?, mayor, mayores posiciones laborales y a lo mejor en la medida en que hay más responsabilidad, pues hay, hay más ingreso, ¿no?, y que la relación no se vuelva caótica, tú estás ganando más que yo, ahora tú aportas más que yo, ahora parecieran que los roles invirtieron. Fíjate que en mi experiencia, he recibido un par o varios comentarios que me dicen, te va a costar mucho encontrar una pareja. Y yo, ¿por qué? Por lo que traes, ¿no?, porque traes mucho empuje, eres muy empoderada, estás siempre buscando cómo superarte, etcétera, y a los hombres no les gusta eso. Me lo han dicho hombres de mi generación que pensamos que ya cambiaron, ¿no? Que hay otro chip, ¿no? Que hay otro chip, ¿no? Sí, que hay otro chip. No digo que todos, ni mucho menos, han sido, te digo, algunos comentarios que yo digo, bueno, pues, pues entonces no estamos tan revolucionados como pensamos. Exacto. Pero por el otro lado también he tenido la fortuna, ahorita estoy en pareja y demás, que, pues, mi pareja actual es lo contrario, ¿no? O sea, adelante, y a mí me gusta verte superarte, y a mí me gusta que lo logres y que no te des para abajo, etcétera. Entonces sí creo que hay que buscar, como todo, o sea, también en amigos, en conocidos, etcétera, lugares de trabajo que nos empoderen y nos empujen, pero pues definitivamente una pareja está mucho más tiempo presente con nosotras, entonces sí creo que hay que buscar eso y también mediar esto que mencionabas, Patti, de la competencia. Y es que te vuelves más selectivo, definitivamente. Ay, caramba, es como no tenemos un programa de una hora para seguir platicando. Pero me gustaría que cerráramos la conversación con sus objetivos de vida, sea familiar, sea personal, sea laboral, sea profesional, etcétera, tu objetivo de vida. Ana. Ok, pues sí tengo varios, depende del rubro, pero creo que mi objetivo principal va a ser o es ser una persona íntegra que pueda destacar o ser perfecta en el sentido de profesionalizar todos estos rubros, ¿no? O sea, dar lo mejor que puedo en cada uno de mis roles como mujer y, por lo tanto, también exigir, o sea, que sea un de los dos sentidos, que no sea solamente dar todo y sacrificarme, sino también en ese sentido recibir esto. Es justo. Ok. A mí. Pues ser un ejemplo para todas las mujeres, incluyendo a mis hijas, que son lo más importante, pero también desarrollar esta parte profesional en mí para el beneficio de la sociedad. O sea, la carrera que estoy estudiando realmente me interesa para poder apoyar la parte. ¿Qué te gustaría hacer? Pues... Cuando salgas de la ingeniería en biotecnología. Pues me gustaría apoyar a reestructurar partes del ambiente, ¿no? Que a veces están contaminadas. Que, bueno, es una labor muy, muy grande, pero es muy importante, ¿no? Porque los recursos en nuestro planeta son contados y son limitados. No, pues es un gran enfoque. ¿Y Xochitl? Pues crecer más, desarrollarme profesionalmente sin perderme a mí misma, sin esta parte íntegra que decía también Ana, y formar unos hombres de bien. Definitivamente. Formar hombres de bien. Oigan, pues yo les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí en Oro Noticias. Me encanta conocer al auditorio y me encantó hoy, en este 8M, conocer a tres mujeres muy fregonas. Muy fregonas. Cada una lo que está haciendo, además con un gran optimismo, con una buena vibra. Sigan así y mucho éxito. Muchas gracias. Y que, como ustedes dicen, también sean inspiración de sus hijas, de sus hijos, ¿no? Y de otras mujeres. Para que la sociedad también se vaya tejiendo de una mejor forma. Y ya no estemos cada 8M en los próximos 25 años lamentando violencia, acoso y feminicidios. Que sea todo lo contrario. Gracias. Qué gusto. Gracias. 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 Sí, sí.